Hola, mi nombre es Javier Alejandro Cruz Vélez, soy auxiliar operativo. El día de hoy les estaré hablando sobre lo que es reciclable y lo que se puede traer a la dependencia. A esta institución recibimos, por ejemplo, el cartón, los tipos de PET multicolor, lechero, el verde, el que es de color azul, el aluminio, cobre. También recibimos madera, aunque no se recicla meramente, pero se trae a la institución. Las llantas de desecho, también tenemos un acopio de llantas. Este lugar no es meramente una recicladora, simplemente recibimos, aquí se separan todos los materiales y se mandan a las empresas que realmente reciclan. También tenemos algunos aparatos que posiblemente le sirven a las personas y se reutiliza. Es parte de las tres R's, ¿sí? Reciclar, reutilizar, todo lo que se pueda para que no se esté generando tanta contaminación. Es regresarle un poco a la naturaleza de todo lo que nos ha dado. Recicle en tu casa, ¿sí? Ponlo en los centros de acopio y ayúdanos a cuidar a nuestro planeta. Devolvamos a la naturaleza lo mucho que nos ha dado. Vigésima tercera semana del medio ambiente. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.